Y básicamente esto lo que pretende es juzgar lo que ha pasado desde el golpe de Estado, desde el julio del 36, la guerra, es decir, lo que pasó en la guerra de España, también lo cita, y hasta el año 83, en este caso, si se aprueba estas enmiendas. Hasta el comienzo de los GAL, vamos. Sí, hasta el comienzo de los GAL, lo inicial era hasta la Constitución del 78. Entonces, cuidado porque esto es un arma de doble filo, este temita, porque yo he estado leyendo el anteproyecto y realmente habla, por ejemplo, hay cosas curiosas, que dice que también se le considerara víctima a aquellos que fueron perseguidos por su condición religiosa, ¿de acuerdo? Es decir, no olvidemos que, por ejemplo, RC y compañes asesinó y además se jactó de asesinar a todos los curas que había y monjas en Barcelona. Rufián, a lo mejor ahora te quieres abstener por eso. Todas las usurpaciones, expropiaciones que hubo, ilegales, bueno, y por asesinatos, ¿no?, porque se mataban en los pueblos unos a otros y luego el otro se quedaba con las tierras del otro, etc. Y luego, claro, muchos herederos de todo eso tampoco son conscientes, pero eso ocurría en un bando y en otro. Bueno, pues todo eso está en la ley esta, los que supuestamente han sufrido eso, está en esa ley, está contemplado como víctimas. Y los terroristas, que también eran antidemócratas, porque, ¿no?, y los dirigentes de ETA, ojo, los dirigentes de ETA y los miembros de ETA ya atentaban en los años 70, en los años 80 y en los años 90, por lo tanto, a estos también les afectará la aplicación de esta ley.